El gobierno le costaba mucho al pueblo, es un gobierno mantenido y bueno para nada. Y vamos a seguir poniendo los organigramas, estos organismos. Vamos a poner el organigrama del INE, del Instituto de la Transparencia, del INE, del Instituto de la Transparencia, de estos organismos que crearon para privatizar Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la CRE. Es como si hubiesen constituido una nueva dependencia, es el equivalente a la Secretaría de Energía. Nada más una comisión del sector energético, de cinco o seis que existen. Entonces, vamos a hacer un ajuste administrativo, ya no son las mismas condiciones. Ahora necesitamos que el presupuesto le llegue a la gente. ¿Qué le llegaba a la gente? Nada. Solo migajas. Y eso cuando había elecciones, era cuando repartían despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos. Ahora no es así. Ahora, la mayor parte, el apoyo, va a la gente de manera directa, sin intermediarios. Por eso son las protestas. Pero miren esta. La que de 551 plazas es producto de la llamada reforma energética, que se hizo para privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Pero es un organismo. Así como este, son seis. ¿Qué hacen? Pues son los que dan los permisos para que Pemex pueda perforar, o los permisos para que las empresas extranjeras puedan también perforar pozos. ¿Qué no puede la Secretaría de Energía atender eso y ahorrarnos todo esto? Pero así como este organismo, repito, son cientos en el gobierno. ¿Tiene algún número de cuántos existirían en total que los va a revisar y podrían desaparecerlos? Pues vamos a analizarlos, pero sí son cientos. Sin duda, pasa de 100 organismos independientes, autónomos. Estos fueron creados por ley. Aquí se retiene reforma, incluso constitucional. ¿Y las va a presentar? En su momento. Para desaparecerlos. En su momento, poco a poco. Pero tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad. ¿Por qué crearon esto? Por las privatizaciones. Nosotros ya no vamos a privatizar. No vamos a convertir lo público en privado. Entonces ya esto no tiene razón de ser. Bien. No. No. No.